Comenzando el año primero con una felicitación a ti, al equipo y a toda la gente que nos hace el favor de escucharles y escucharnos como cada semana. Y bueno, tú lo has dicho en varios de tus momentos, de tus intervenciones, el reinicio del ciclo escolar, las educaciones, o perdón, los niveles de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, pues ya todos, desde este lunes 8 de enero, ya todos en la escuela. El nivel medio superior dependerá de cada institución, algunos están en procesos de recuperación, el adeudar asignaturas, reprobaron alguna asignatura, están más o menos recuperándose, nivelándose. El nivel superior, pues tiene calendarios un tanto distintos del resto de los niveles, ellos estarán ingresando todavía algunos hacia finales de este mes, otros a principios del mes de febrero. La semana pasada los directores de las escuelas tuvieron, y los supervisores, tuvieron el Consejo Técnico Escolar Ampliado, un curso al que se le llama curso intensivo, en el que estuvieron revisando, la federación les pidió revisar una vez más el programa analítico, observar la pertinencia. Yo creo que a esto debió de haberse sumado una reflexión intensa de cómo este programa analítico, cómo el codiseño curricular, en términos de esta llamada en la nueva escuela mexicana, autonomía curricular, pues les compete a los cuerpos colegiados de las escuelas, a los maestros. Los mismos maestros tuvieron algún curso intensivo los días 4 y 5 de enero, la reflexión de qué ha funcionado en la primera parte del ciclo escolar y lo que viene para la segunda parte. Pero el tema fuerte de hoy, José Luis, y sí me gustaría utilizar este espacio, es algo que hemos platicado cada ciclo escolar. En el mes de enero se nos van a dejar venir una serie de convocatorias de todos los niveles educativos para el ingreso a media superior, para el ingreso a nivel superior, para el ingreso también a secundario y demás, pero el énfasis y el cuidado hay que ponerlo en las decisiones familiares alrededor de hacia dónde debe ir el estudiante cuando termina la secundaria. Te escuchaba el lunes pasado, el martes con lo de XANI 1, pero no es una decisión fácil y hoy las familias tendríamos que estar más informadas que nunca. ¿Por qué? La nueva escuela mexicana, José Luis, ya llegó al medio superior. Tenemos estudiantes de primer año de bachillerato en este ciclo escolar 23-24, que en el primer semestre ya observaron los cambios que la nueva escuela mexicana les solicitó a todo el país. Y ojo con lo que vamos a mencionar, estos cambios no están del todo respetando los propósitos específicos de cada tipo de bachillerato. En las reformas pasadas tú tenías una reforma que respetaba la diversidad de subsistemas, aquí en Yucatán tenemos más de una decena, el COBAI con sus elementos laborales iniciales, el CONALEP con sus carreras técnico-terminales y demás, y la autónoma de Yucatán con sus elementos propedéuticos que están fuertemente ligados al ingreso a una carrera universitaria. Cuando el chico está transitando ya con un elemento de la nueva escuela mexicana, el padre de familia tiene que estar muy atento de hacia dónde lo está llevando este nuevo modelo. No todas las preparatorias de Yucatán están inmersas en este bachillerato nuevo. Digamos, la autónoma de Yucatán, con sus preparatorias 1-2, con la unidad del sur, y con todas sus incorporadas, tienen ese beneficio de su autonomía, mirar de lejos qué es lo que va a ocurrir con la implementación de estos elementos. Entonces, papás, familias, estudiantes de secundaria, importantísimo revisar hacia dónde me voy a mover. No es lo mismo hoy día, José Luis, hoy más que nunca, no es lo mismo estudiar en la autónoma, con elementos que tienen que ver con un modelo de competencias, un modelo de formación integral, por sus siglas conocido como MEFI, a incorporarnos a un bachillerato como el COBAI, como el CONALEP, como la DEGETI, como la DEGETA, como el SETMAR y demás, que ya están inmersos en algo que, créeme, ni siquiera los mismos docentes en las aulas saben cómo deberíamos de implementar. Este cambio a progresiones de aprendizaje no está del todo dominado por nuestros docentes y creo que es importante que los padres de familia observemos en primer lugar hacia dónde debe migrar mi hijo. En segundo lugar, el cupo disponible. No todos los bachilleratos en Yucatán rebosan, por llamarlo de alguna manera. Las prepas 1, 2 y 3, por supuesto que lo hacen. Pero no todos los colegios de bachilleros rebosan, no todos los sistemas, por ejemplo, los CBETIS, el CBETIS 120, el CBETIS 95 de la Ciudad de Mérida, el CECITEI, no todos tienen un rebose de estudiantes. Entonces, hay lugar para todos, eso lo sabemos desde hace muchos años. La oferta educativa en media superior en Yucatán rebasa la demanda que podamos tener de jóvenes y esto también es importante por los pasos, por las medidas que los papás de repente tomamos. Hay familias que se desesperan para inscribirlos a un curso propedéutico y ahí invierten del bolsillo algo que no es necesario, porque estos filtros no en todos los casos llegan a ser concursos abiertos de oposición. La convocatoria que hace la CEGEIA Jóvenes que Cursan Educación 3-0 de Secundario Preparatoria para que entren a Lexani 1. Sí, aquí hay que aclararlo con toda nitidez, José Luis. Un chico que va a ingresar, por ejemplo, a la Preparatoria 8 del Estado, la que se encuentra por el fraccionamiento Francisco de Montejo. Correcto. Esa escuela tiene un rebote significativo, un rebote significativo cada año. Y ahí, si mi hijo va a estudiar en esa escuela, tenemos que fortalecerlo. Sobre todo si están en una secundaria un tanto endeble y demás, recuerden papás que sus hijos van a competir en una escuela como esa con chicos que vienen incluso de secundarias privadas. Cuando van a brincar a la educación media superior, al bachillerato, hay familias que deciden ya ponerle un fin al gasto particular de las escuelas. Que además están carísimas. Carísimas. Entonces, con la inflación y demás, hay que tomarlo en cuenta. Pero habrá otras escuelas de la misma CEGEI que no reportan cada año un rebote. Al contrario, o sea, les van quedando espacios. En esas escuelas, la realidad es que darles un propedéutico, tendríamos que observarlo desde otro punto de vista. ¿Cómo viene mi hijo? Acuérdense que hay tres ejes fundamentales. La escuela de donde viene, la escuela donde va, y el niño y el entorno. Si la escuela secundaria donde se está formando es fuerte, si el niño es dedicado, es cumplido, si el entorno lo impulsa, lo empuja, realmente un curso propedéutico en esas condiciones, en una escuela donde no hay rebose, pues no tendría mucho sentido. A lo mejor utilizar ese dinero en casa para otra cosa, ese tiempo para otra cosa. Pero si el niño viene de una secundaria endeble, en donde hay muchos cambios de maestros, donde no hubo clases, lo siento medio perdido, aunque vaya a una escuela en donde no hay rebose, el curso propedéutico lo puede poner a tono. A medio nivelar. Exactamente. Es un ejercicio de nivelación, porque hay que decirlo. Las preparatorias del Estado, las preparatorias de la universidad y todos los bachilleratos que nos rodean no tienen semestres remediales. O sea, tú entras a la preparatoria, a tus asignaturas, a la carga de tus créditos y a meterle con todo a esta vorágine de elementos que te van a rodear. Decíamos, si esta institución está metida en la nueva escuela mexicana con progresiones de aprendizaje que el mismo docente no ha aprendido a manejar, pues imagínate la adaptación de este chico. Entonces, en esas escuelas el propedéutico pudiera servir para nivelarlo. Pero cada uno conoce a sus hijos, cada uno conoce el entorno, conoce la atención. Ahora bien, tú vas a ir a una escuela a competir, un lugar a la prepa 1, por ejemplo, a la prepa 2, a la misma unidad del sur. Entonces, ahí el curso propedéutico me tiene que dar herramientas para que ese examen, para mí, sea lo más relajado, si lo quieres ver posible, y las estrategias que puedo desarrollar para poder enfrentar las preguntas de ese examen sean significativas y me permitan tener de los puntajes más altos posibles. Entonces, mucha atención con este segundo punto. Decíamos, el futuro trazado a partir del proyecto escolar del niño. Dos, la institución que me va a recibir. Y tres, y eso también hay que decirlo, pues la familia y la logística, la organización, los horarios. De repente tengo papás que me dicen, es que yo no quería que mi hijo estudiara de tarde. Hay instituciones de media superior que están declarados los grados en las mañanas o en las tardes, José Luis. Por ejemplo, esta prepa 8, el tercer año, como en la prepa 1, tendrá que ser en el turno despertino. No hay alternativa. No hay alternativa desde hace muchísimos años. Algunas escuelas, como la preparatoria 2, dependiendo de los paquetes de asignaturas que el estudiante lleva, podrá tener los tres, el tercer grado en la mañana o también lo podrá tener en la tarde. Entonces, lo digo porque las distancias en esta ciudad, que esto lo platicabas ahora con el transporte público y con el tráfico que hace 10 o 15 años no hablábamos de él, hoy es una realidad, es un factor. Y bueno, lo otro que también habría que decir, papás, desafortunadamente tenemos escuelas particulares de media superior en Yucatán que no me garantizan una calidad mejor de las instituciones públicas. Entonces, muchas veces el papá dice, voy a sacrificar un dinero con tal de que esté en una escuela particular. Bueno, habrá que analizar qué escuela particular es la que estás pensando, porque créeme, ha habido una disminución en la calidad de muchas de las escuelas y las colegiaturas. Que al maestro le pagan 90 pesos la hora. Sí, las colegiaturas van para arriba y las condiciones laborales, pues obviamente como indicas de los maestros, no los impulsan, no los motivan a tener la atención, el desarrollo de sus estudiantes. Sino en un complemento del ingreso económico. Maestro Lorenzo Escalante, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, buenas tardes. Hasta el jueves próximo, aquí estaremos.